El cardenal Angelo Scola cumple 80 años y deja de ser cardenal elector, por lo que pierde derecho a votar en caso de conclave. Está muy ligado al movimiento Comunión y Liberación. Fue patriarca emérito de Venecia y arzobispo emérito de Milán. Allí estuvo desde 2011 hasta 2017. En el conclave de 2013 era uno de los favoritos para ocupar la Cátedra de San Pedro. Finalmente fue elegido el Papa Francisco. El cardenal Angelo Scola fue estrecho colaborador de Juan Pablo II. Se encargó de la Cátedra de Antropología del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio no está en crisis. Lo que hoy está en crisis es la comprensión profunda de quién es el hombre. Hace falta hacer una paciente labor de testimonio. Hay matrimonios fantásticos. Una de las cosas más bonitas que me ha sucedido desde que soy obispo y hago visitas a parroquias es que al final siempre se me acerca una pareja de ancianos que me dice llevamos ya 50 o 70 años de matrimonio. Siempre con una sonrisa. La gente no sabe lo que se pierde. Angelo Scola también es muy activo en redes sociales, donde suele compartir reflexiones y recuerdos. En el día de su cumpleaños puso esta foto nostálgica del año 1960, su último curso antes de la universidad. Con este cumpleaños, el número de cardenales electores desciende a 120 y Angelo Scola se convierte en uno de los 97 no electores.